El cumpleañero está ya preparado para disfrutar de esos deliciosos trozos de carne que le están preparando. Y mientras, pues, ahí con un telten pie de arroz. Bueno, a ver, no lo publiques así. ¿No? Mmm, pues, ¿cuál es la gracia? No, pues, si quieres no te lo etiqueto y te lo pierdes. No, pues, si quieres.